qué es lo que tenemos aquí en los sartenes y barbacoa pero se acabó la barbacoa y cabecita de vez y está con los taquitos de hígado hígado, hígado, hígado hígado encebollado así nos lo sirven los taquitos como están ahí no, pero si quieren pedazos pedazos sirvimos también y cómo los venden aquí en taquitos a 12 pesos el taco a la orden es 60 con 5 aquí están los precios órale nos sirven unos taquitos por favor para probarlos es una tradición aquí en Durango los taquitos de hígado pues ya más de unos 50 años sí, 50 años más que los otros estaba mi padre me dice en el 80 ¿en el 80? en el 80 ¿y ustedes se acuerdan cuándo se hizo? sí hace 42 años sí, estaba pelando una cebolla de aquel lado ah, pero con el cuchillo así? sí estaba bien bravo el cuchillo entonces ¿dónde lo ponemos? yo quiero probarlos yo quiero probarlos vamos a probarlos a ver pero a mí sí puede me pone uno así encebollado y uno normalito es normal, muy bien puro hígado y usted casi son los únicos que venden hígado acá en Progreso es el que tiene más años aquí entonces sí son tradicionales aquí en la ciudad la carne es de primera calidad ¿cómo se llama usted? muy bien oye Rubén pero ¿el hígado qué aporta el cuerpo? hierro ¿hierro? hierro para la memia jajaja ¿y siempre que uno que anda debilón dicen comete un saquito de hígado para que te alivieran? aquí viene de muchos que hacen ejercicios fisicultores aquí vienen a comer hígado ¿así oye? sí la sábado tenemos una vuelta ¿es bueno como el atún entonces? sí ahí van dos ahí están las salsitas oye chame uno para calar un pa calar un pa calar en el arranque en el arranque los saquitos de hígado en Durango en los precios el chaval la barbacoa se le acabó entonces ya ya se acabaron los ojitos los labios sesos todo ¿cuál es la buena? árbol tomatillo con jalapeño serrano y aguacate jajaja jajaja sin miedo sin miedo sin miedo sin miedo el éxito sin miedo el éxito oye ¿desde qué hora le pega aquí usted? a las siete de la mañana hasta las seis de la tarde a ver a que me gusta mucho mi hígado el hígado me gusta mucho y fíjese que no había visto yo allá no se vende oye así en llegó una señora en Paco es como un beso sin bigote jajaja ¿verdad? oye a mí me sirven dos taquitos también por favor pero uno sin... uno encebollado y el otro normalito a ver a ver cuate eh que machín da ah que chulada ahí está ahí está la verdura también ah ya le puso repollo ah 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 para mí el hígado ese aguacate ese aguacate con chile o solo tiene chile no deja la peña por lo que te pongo ah hombre no lo tengas miedo mi padre ahorita es mi chile los tacos llevan salsa le enchilé el latte jajaja esa no se cobra mi hijo yo le di planitos si están buenos o malos a ver que planito le queda el hígado es fresco el hígado no a quien sabe le queda el hígado no está congelado no ve a ver que chulada entonces su papá inició aquí con el negocio sí él nos enseñó aquí nos enseñó a trabajar no y le gustó porque por algo está aquí usted va no nos enseñó los papones tu y todos estudiamos y se dijo no los quiero ver aquí aquí estamos en los tacos ahí está la foto del patrón acá donde está la foto a ver a ver ah órale ahí están como llamaba su papá Felipe 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 es un pueblo o que es? es un pueblo donde hay mucha agua bastante aquí cerca a una a una a una cincuenta minutos ¿para dónde? para la cratera México órale tiene unos árboles como de dos metros y medio o tres metros de diámetro de hueco hay para que lados? sí vamos a aprovechar gracias le vamos a pegar un llegue que es el plebe al cien también bueno hay una manzanita que es lo que le echó al hígado? pura sal manteca y la brujería mucho amor es uno cualquiera jajaja jajaja que chulados los taquitos de diámetro bueno bueno recomendable en Durango donde están los taquitos? en que calle está ubicado? Pastebur pasando Pinozuares calle Pastebur pasando Pinozuares han pasado el templo de San Miguel este es el templo Val que está aquí este es el templo de San Miguel le vamos a tomar una de estos para que miren para donde está el templo ahí está el templo de San Miguel a chulados y los taquitos de hígado que va a verlo al cien al cien don y gente de Sáenz ahí con nuestro amigo Rubén los taquitos de hígado que es bueno calidad cálida aquí venimos a pagar una manda ¿mande? venimos a pagar una manda a pagar una manda ¿combo? manda mi vieja a trabajar jajaja pero no paga la manda jajaja oye viene mucha gente de fuera a comer aquí ahora para Semana Santa viene mucha gente de Culecán de Sinaloa de todo que es la de Semana Santa se llena de turistas entonces ya tiene clientela ustedes usted da mucho sangre una chulada chavales en Durandos los hígado se guisa tres cuartos para que quede blandito la cebolla se guisa aparte para que suelte todo lo ácido que hay de dulce la cebolla esta ya la tiene guisada ya queda dulce es la que le va a echar al hígado que picó si ya se deja vean que se enfríe y luego ya se juntan otra vez juntas es mentira que el hígado ablanda la coca la coca ablanda el hígado no el refresco el refresco mucha gente usa eso de que la coca cola lo baña para que se ablande no va bien lejano con las carnitas no pero el hígado no lo que pasa es que el hígado está bien pulqueado tiene que ser fresco para que no pierda sus pocos y sus propiedades y el hígado ya ya tiene tiempo congelado ya no va a tener el mismo sabor oiga y una porción porque por decir cuando nosotros guisamos hígado allá pues no sabemos que tanta echarle de cebolla cuando uno no es que se guisa aparte la cebolla aparte y aparte el hígado porque si lo mezclas los dos vas a amargar el hígado la cebolla suelta ácido y te amarga la carne agarra otro sabor hay que guisarlo aparte que suelta todo lo ácido y luego ya lo guisas y luego ya lo juntas y ya va agarrar otro sabor diferente oiga pero como por decir un kilo de hígado o medio kilo de hígado que tantas cebollas o no es que el hígado cuando lo guisas es merma o sea se reduce ya va a ser la segunda cantidad ok después el grupo hay que poner la cebolla que le quiera poner es al gusto hay que guisar la parte para que no agarre la acidad de las cebollas y ya le sacas todo el jugo de las cebollas ah pues imagínate que me regalo un pejito de hígado no que le venda un taco pero entero pero no entiendo un pejito de hígado se le antojó a ver? es un bueno si es aquí en Durango ese es el superman ese es el superman de islam chulada ah pero le decían superman es el de la manda es el de la manda es el de la manda sabrosa ahí está chavalones en Durango y